Panal TV Este año la cuenta pública regresa como una facultad de la legislatura donde se aprueban o no los informes que han presentado los municipios, el gobierno del estado, los organismos públicos descentralizados y bueno pues estamos con esa tarea, con esa encomienda. También hay una discusión muy intensa respecto a una APP que tiene que ver con la reparación, rehabilitación y en algunos casos hasta empezar de cero en varias carreteras del sur del estado de México que urge ayudar a esta región del estado para impulsar y potenciar el desarrollo. Pan propuso al pleno de esta legislatura que la calificación de la cuenta pública estatal y las municipales regresaran como una facultad, la propusimos, hoy es una realidad, también propusimos diversas iniciativas en materia de transparencia, rendición de cuentas, hoy ya son una realidad, hemos presentado diversos puntos de acuerdo donde exhortamos a autoridades estatales y municipales para que se fortalezcan los recursos en materia de seguridad, en la lucha contra la corrupción, en la capacitación a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, hemos también presentado puntos de acuerdo, exhortos para fortalecer a la Fiscalía General del Estado y bueno pues esta cuenta con una mayor infraestructura y hacerle frente a este dolor que padecemos todos los mexiquenses lamentablemente. Quiero extenderles nuestro mayor reconocimiento a todas y a todos los mexiquenses porque son mujeres y hombres que trabajan día con día por nuestra patria chica, el Estado de México, el Estado de México, el más grande de la República con más de 17 millones de habitantes, requiere de todas y de todos. Desearles una muy feliz Navidad de parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que el próximo año sea de mucha salud y mucha prosperidad para todos ustedes y todas sus familias. Reciban un abrazo fraterno de sus amigas y amigos diputados del PAN. Panal TV